Punto Info, la universidad es noticia. La nueva edición de Expo Carreras será hasta el 2 de octubre en la Estación Belgrano. El objetivo es parte de un conjunto de iniciativas que tienden, primero a lograr el mejor acceso del estudiante secundario a la universidad. No solamente en términos de informarse y de conocer qué es lo que se puede estudiar, sino también de hacer mejor ese tránsito y ese acceso, porque entendemos que es un momento complejo del joven, no solo porque debe cambiar de medio si pasa un sistema absolutamente novedoso para él, sino porque está también enfrentando un problema vocacional que seguramente le habrá de marcar el tiempo hacia adelante. En realidad es un hito más en este trabajo que viene realizando la universidad a través de la Secretaría Académica, de la Secretaría de Bienestar Universitario y de cada una de las unidades académicas, en lo que es este pase de los adolescentes de la escuela secundaria o de la media a lo que es la universidad. El mensaje a los chicos es decir, se puede seguir estudiando, hay que seguir estudiando, la universidad del litoral abre sus puertas y no duden en consultar en cada uno de los stands. Primero, Cientivecarios UNL-INTA trabajarán en Rafaela con proyectos vinculados a la tecnología agropecuaria. Bueno, vinimos a poner en funcionamiento las primeras Cientivecas UNL-INTA, que son becas de iniciación científica destinadas a estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral que se van a realizar sobre temas prioritarios identificados por el INTA. La mayoría de esas becas, cinco del total que hemos otorgado, se van a realizar en la estación experimental de Rafaela y por supuesto también en la UNL. Para nosotros, como para el INTA Santa Fe, es una relación importante con la universidad que se profundiza a partir de este convenio con Cientivecas porque nos permite, digamos, afianzar los lazos que tenemos ya con la UNL de hace bastante tiempo, pero específicamente ahora contribuir con el desarrollo de futuros científicos. Se realizaron actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades cardiovasculares. Bueno, principalmente se trata de educación, ¿no? Uno agarra al paciente, la prevención y la promoción se trata de agarrar a las personas antes de que desarrolla la enfermedad y determinar lo que nosotros llamamos factores de riesgo o factores de protección. Los factores de protección son las cosas que un paciente hace normal, o sea, que hace bien, que protegen contra la enfermedad, por ejemplo, una buena dieta, una dieta balanceada, que baja en grasas, baja en sal, y los factores de riesgo, que son los que predisponen al desarrollo de la enfermedad. Entonces nosotros a los pacientes, al preguntarles sobre sus hábitos, les decimos, bueno, con esto seguí y con esto tratá de cambiarlo. Obviamente no podemos diagnosticarlos acá porque no es la idea, no se puede, pero sí podemos agarrar a alguien y decirle, bueno, mirá, estaría bueno que dentro de estos días te hicieras un control para chequear que por lo menos todo esté bien, o que el médico te diga, bueno, habría que cambiar algunas cosas.